hola amigas y amigos mi nombre es carlito villablanca ya te da la cuida bienvenida al capítulo número 17 de sec sábado en casa me fue muy bien de la fea navideña cachai o no bueno empecemos el capítulo comenzamos con sec sábado en casa segundo semestre 2021 y penúltimo capítulo hoy amaneció despejado la dirección meteorológica de chile que pronostica para hoy sábado 18 de diciembre cielo despejado la temperatura mínima de 13 y la máxima de 33 grados aquí está el nuevo detergente que compré en la feria marca freshmatic con aroma a flor de azahar y y Aquí están los colores De los papeles de regalo El primero es el rosado El segundo es el verde El tercero es el celeste El cuarto es el rojo Y el quinto es el color naranja Que esta mañana lo vamos a doblar Aquí está el lavamanos Donde se lava las manos La cara El pelo Y también lavarse los dientes De gusto Mira como pasea el Loki ¡Gracias! 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 Muy lindo Loki Ahora vamos a llenar de agua Con dos botellas Mire 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 Y listo Bacán Bacán Ahora vamos a tomar el remedio Como todos los días También los sábados y domingos Bacán Ahora es el momento de las matemáticas ¿Cuánto es la suma de 13.850 más 32.185 Y la resta de 93.756 menos 31.229 Repito La suma de 13.850 más 32.185 Y la resta de 93.756 menos 31.229 Pensaste Ahora es el momento De completar las palabras Significa Cosas de feria navideña Donde hacen todos los regalos de navidad Repito Cosas de feria navideña Donde se venden Para hacer los regalos de navidad Para el día 25 de diciembre Pensaste Y finalmente les presento Las dos Alcohol gel Para manos Que De la marca Family Set Para protegerse las manos Para No contagiar Con el Con el coronavirus Que está todavía En pandemia ¿Te gustó? Pero antes De despedir Del penúltimo capítulo De Sec Sábado en Casa Segundo semestre 2021 Capítulo número 17 Te mandamos Un cordial saludo A Tigrita El abuelo El amigo de Antomium Que se va a ir de Chile La catita linda Galindo C TM El Crico Ana Karen Gerardo Resendiz Nicolás Martínez Vip Todo cae Tommy Garra Brava Oficial Rolly Polly Nicolás Álvarez Ucnau Lord Gore Matiz Pablo Chan Grossi Gore Ruiz Sonsoki Edith Ayala Benja Díaz Poya Juniors Víctor Contreras Natalie Contreras Nicol Gaete Jerko Pradenas Y Paola Por mi parte Se despide del capítulo Y lo volveremos a encontrarnos En el próximo sábado Con el último capítulo de Sec Sábado en Casa Segundo semestre 2021 Se acerca la fiesta de fin de año La navidad Y el año nuevo Así que No se despegue Porque el próximo sábado Hay el último capítulo Bacán Bye Chau